Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Radio Católica. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Ya estamos al aire. Bueno, ahí está con nosotros Jehová. Nos está acompañando aquí en la cabina de Unidos por Cristo y María. Aquí están cuadrando unas cositas. Todo muy bien, perfecto. Aquí con María Portillo también que nos apoya acá en la radio. Nuevamente un saludo muy especial a todas las personas, a las familias que hoy nos están acompañando. Volvemos a retomar labores. Después de hace ocho días no estuvimos por estos lados porque estábamos en campaña de ofrenda. De antemano un agradecimiento a todas las a todas las personas, a las familias que apoyaron como siempre este ministerio con su oración y también con el aporte económico para que Unidos por Cristo y María se mantengan al aire. Que este radio no se nos apague, mantenerlo siempre en sintonía con el Señor Jesús. La hora con Cristo, un espacio para la evangelización, a partir del evangelio y tenemos en este ciclo a Jesús, maestro interior, lectura orante del evangelio y estamos trabajando a partir de unos textos, unas reflexiones bien importantes, interesantes, profundas de el teólogo español José Antonio Pagola. Bueno, vamos entonces a iniciar como lo hacemos siempre el espíritu, el espíritu del Señor resucitado que está con nosotros, que nos acompaña, nos bendice siempre con su presencia amorosa. Ven espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Amén. Benespíritu es la petición que usted y yo le hacemos constantemente al Señor para que él haga su obra en cada uno de nosotros. Bueno, hoy estamos a cinco de julio, después de haber celebrado acá en los Estados Unidos, la fiesta de la independencia, cuatro de julio. Hoy muchas familias, muchas personas tienen el día libre, unos buenos días de descanso, estar en casa. No podemos estar mucho rato en la calle porque el verano, el calor, ahora es muy intenso. Ahora estamos acá en modesto a cuarenta y un grados centígrados, cuarenta y un grados, un calor muy fuerte, hay que protegernos del sol, buena agua, buena hidratación, protector, protector en la piel para evitar enfermedades de piel, el cáncer de piel que es tan delicado, evitar que los animalitos estén en la calle, los perritos, los gaticos, hay que tenerlos en casa protegiéndolos y a los adultos mayores, a los enfermos también, el máximo cuidado para que el calor no los vaya a perjudicar. Buena agüita, hay que tomar agüita, muchachos, para que no nos vamos a debilitar. Jesús se retira a orar a lugares apartados, estamos trabajando la espiritualidad del Señor Jesús, esos momentos tan importantes que el Señor tiene en su ministerio, Jesús siempre va a sacar un espacio importante para encontrarse con el Padre del Cielo, para fortalecer. El tema 2.11, el último tema que vimos, orar al Padre en lo secreto y sin muchas palabras, nos va a conectar con el tema de hoy, que se llama Jesús, se retira a orar en lugares apartados. Recordemos entonces la invitación que nos hacía el Señor en la última catequesis, cuando tú vas a hacer tu oración, entra en tu cuarto, en tu habitación, en tu espacio, para que desde el secreto del corazón, desde tu intimidad, te encuentres con el Señor Jesús, con el Padre del Cielo en el Espíritu. Pues hoy vamos a continuar entonces en esta dinámica de la palabra un Jesús que se acerca a un espacio solitario para entrar en intimidad con su Padre del Cielo. El evangelio de hoy, queridos amigos, lo vamos a tomar de San Marcos, capítulo uno, versos del treinta y cinco al treinta y nueve. San Marcos, capítulo uno, treinta y cinco, treinta y nueve. Si usted tiene en su casa la Sagrada Escritura, muy bueno sería que que lo retomara para luego. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Simón y los que estaban con él fueron en su búsqueda, y al encontrarlo le dicen, todos te buscan. Él les dice, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas, y expulsando demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, antes de entrar en profundidad con el evangelio, me voy a atrever a leer aquí un párrafito, un párrafo que nos escribe, José Antonio Pagola, acerca de esa realidad espiritual, de la dimensión espiritual que tiene el Señor Jesús. Dice el autor, según el relato de Marcos, Jesús vive en Cafarnaún, en casa de Simón y Andrés, dos hermanos pescadores. Allí va a comenzar su primer día de actividad profética en una jornada extenuante y sorprendente. Por la mañana se dedica a enseñar en la sinagoga, donde por primera vez cura a un endemoniado, la gente queda sorprendida. Jesús enseña una doctrina nueva y hace con autoridad, no como los escribas. Hacia el mediodía sale de la sinagoga y se dirige a casa de dos hermanos. Lo acompañan también Santiago y Juan. Son los cuatro primeros discípulos que tiene Jesús. Ya en casa, encuentra en cama a la suegra de Simón y Jesús la cura. La noticia de lo ocurrido se difunde por Cafarnaún y al atardecer toda la población se agolpa junto a la puerta de la casa, trayendo a toda clase de enfermos a los que Jesús va curando pacientemente, como hará siempre, acogiendo con atención. A cada uno de ellos, la población de Cafarnaún está entusiasmada. El éxito de Jesús es total. Este contexto nos va a ayudar a comprender mejor lo que sucederá al día siguiente. Y aquí viene lo interesante. Terminando la lectura de Pagola. Después de toda esa actividad de un día, de un Jesús cercano a las personas, generador de salud, anunciador de mensaje de vida, que es el mensaje del reino de los cielos, al Señor lo único que le queda es apartarse a un lugar solo, tranquilo, para entrar en intimidad. ¿Con quién? Con su Padre del Cielo. Vamos entonces a dar tres pasos hoy, bien importantes. Vamos a desglosar, vamos a degustar la palabra en esta tarde de la hora con Cristo. Dice el Evangelio en el versículo 35. Vamos a retomarlo. De madrugada, así empieza el Evangelio. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. De madrugada, a Jesús le gusta madrugar. Por ahí dicen que al que madruga, Dios le ayuda, nos ayuda a que el tiempo nos rinda más. Uno en la madrugada, en la mañana, está más despierto, más activo. Entonces, Jesús es un hombre madrugador. Jesús no se levanta a las once de la mañana, todavía oliendo a cobija. No, el Señor madruga porque hay una urgencia en él. Hay una, hay una urgencia en Jesús. ¿Y cuál es la urgencia? Como hay que anunciar el reino de los cielos. Y el anuncio del reino de los cielos requiere buen tiempo, buena fuerza, energía, motivación. El Señor tiene que levantarse bien temprano para alimentarse bien. Pero no es porque amanezca con hambre y se va a tomar un café con un pan. No. Para Jesús, la oración es el primer alimento del día. Por eso, nos decía San Marcos que de madrugada el Señor Jesús sale a un lugar y ese lugar está caracterizado por la soledad. Para entrar en intimidad con el Padre del Cielo, hay que buscar la soledad. Hay que alejarse de todo bullicio. La madrugada es el inicio de un nuevo día, de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad. La madrugada nos habla de volver a empezar. Y sobre todo cuando vamos observando la salida del sol. Después de que van pasando las horas, reinaba ante la oscuridad, la noche, ahora los primeros rayos del sol, todo lo van aclarando. Entonces, el Señor tiene que estar de madrugada, aún de noche, para experimentar ese despertar de la luz, esa llegada de la luz. Es algo muy simbólico, queridos amigos. Cuando hay claridad en la vida, cuando hay luz en el corazón, en la mente, en nuestra historia, la vida es mucho mejor, es más llevadera. Y la claridad le ayuda a uno a entender el para qué estoy viviendo. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con mi vida? La luz tan importante para nosotros. La oscuridad, que hace parte también de nuestra vida, nos genera inseguridades, temores, incertidumbres, la facilidad de equivocarnos, de tropezar. Por eso Jesús va a utilizar la madrugada para iniciar, para florecer. Es como cuando sale el sol, rompe toda forma de oscuridad. La madrugada, una nueva oportunidad para la vida. Es necesario madrugarle a Dios. Jesús está convencido de que Dios quiere hacer una obra de amor en aquellos hombres y mujeres de la Galilea. Por eso el Señor madruga. Y madruga para vivir la dimensión espiritual. El ser humano se caracteriza o se diferencia de los de las otras especies animales porque tenemos la capacidad de vivir la dimensión espiritual, la trascendencia. esa capacidad que tenemos de de abrirnos a lo otro. En este caso, abrirnos al Señor. La dimensión espiritual fundamental para alimentar la vida. Para encontrarle sentido a nuestra existencia. Alimentar la interioridad. De ahí la necesidad de apartarse de todo aquello que perturba, que contamina, que estorba. Jesús no puede entrar en intimidad en medio del bullicio de la gente o de la ciudad o de la aldea. Lo mismo nosotros. Cuando nosotros queremos entrar a vivir nuestra espiritualidad, nuestra dimensión de oración, de encuentro personal con Cristo, lo más conveniente es apartarnos apartarnos de. No significa que queramos escaparnos de la realidad, no. Me escapo del bullicio, de la contaminación para tener una relación mucho más directa con ¿Quién? Con el trascendente, con Dios. Es decir, que no haya ningún tipo de obstáculos. Cuando hay mucho ruido, cuando hay mucha contaminación, el cerebro no se concentra. Tiene que haber una atención, focalizar la atención en un objeto. En este caso sería la oración. La dimensión espiritual, la oración, no es huir, no es escaparse de la realidad, no. Porque el Señor, así como tiene ese espacio de encuentro con su Padre del Cielo, luego llega a encontrarse con las personas. Es bien interesante la doble relación de Jesús, su relación vertical con su Padre del Cielo. Una relación entre un tú y yo, el Padre del Cielo y Jesús. Vertical, fundamental. Y luego Jesús vive una relación de tipo horizontal, es decir, encuentro con el otro. Jesús está con su Padre del Cielo para poder estar con sus hermanos, para poder estar con los hermanos, con las personas, con la gente, para poder cumplir su tarea, su misión. Él tiene que tener una experiencia de encuentro con el Padre del Cielo. Y de esta forma Jesús se llena, se llena de Dios para poder dar Dios. Por ahí dicen que uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces el Señor, de madrugada busca un lugar solitario, apartado, para entrar en comunicación con el Padre del Cielo, de modo de que Jesús se va a llenar de Dios, para poder, al encontrarse con las personas, poder transmitir esa presencia divina que lo atrapa. Tener presente entonces que Jesús no es un hombre que cae en el activismo misionero, que es algo peligroso, en lo que podríamos caer muchos de nosotros, como máquinas, como robots, simplemente hacer cosas, pero sin el alma. Es como cuando usted le da orden a una máquina, la máquina trabaja, hace sus funciones, pero no siente nada. Entonces Jesús, para no caer en un activismo misionero, simplemente hacer cosas por hacer, tiene que darle a su vida trascendencia desde lo espiritual, para que lo que hace entre hombres y mujeres, tenga sentido, tenga fuerza, tenga vitalidad. El mismo Jesús lo dice cuando es tentado en el relato de San Mateo, le dice Jesús al tentador, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de pan vive el hombre, es decir, Jesús, Jesús, para poder alimentar a los otros, tiene que alimentarse de su padre. Para que Jesús pueda cumplir su tarea, su misión, su proyecto, que es el reino de los cielos. Jesús tiene que entrar en contacto personal con el padre del cielo. Otro elemento importante, queridos hermanos, en el relato de San de San Marcos, es el elemento de la oscuridad. Vamos a mirar, dice el texto que cuando todavía estaba oscuro, la luz va llegando poco a poco, tenuemente, va llegando la luz. La oscuridad. Jesús ora en medio de la oscuridad. Ese dato es bien importante. Hoy nosotros, también, en medio de nuestras oscuridades, de nuestras sombras, llamados a qué? A tener una experiencia importante de oración, de luz. Para poder entrar en la luz, tengo que reconocer mi oscuridad. Para poder entrar en la luz, tengo que reconocer mis sombras, mis puntos de oscuridad. Entonces, Jesús se retira para la oración, para descubrir cuál es su misión, cuál es su tarea, cuál es el llamado que Dios le tiene ahí. Segundo paso, los discípulos. Este es bien interesante. En el versículo treinta y seis y treinta y siete de Marcos nos dicen, Simón, este Simón es el famoso Pedro. Simón y los que estaban con él fueron en su busca. Y al encontrarlo le dicen, todos te buscan. Claro. El día anterior, los apóstoles, los discípulos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo. Todo su trabajo, todo lo que manifestó, los signos milagrosos, el encuentro de Jesús con las personas allá en Cafarnaún. Llega la noche, llega el momento de dormir, llega la madrugada, Jesús se levanta temprano. Los discípulos también son madrugadores, se despertaron, fueron seguramente a saludar a Jesús, no lo encontraron por allí. Simón, Simón Pedro toma la vocería de los doce y va a buscar a Jesús, Jesús, Jesús sale, perdón, Simón sale a buscarlo. ¿Por qué lo estará buscando? Porque muchos lo buscan, dice el Evangelio. Simón y los que estaban con él fueron a buscarlo y al encontrarlo le dicen todos te buscan. Salieron como en persecución. Se pueden sentir como alarmados por la ausencia de Jesús, como que quieren retenerlo, tenerlo para ellos. Como cuando uno se apropia de algo, o se encariña de una persona, o genera una cierta dependencia, la persona no quiere soltar a esa otra persona. Parece que eso es lo que pasa con estos hombres. Todos te buscan. Jesús se vuelve importante para aquellas personas, seguramente por lo que han visto, por lo que han escuchado, por lo que han experimentado. Cuando una persona siente la presencia de Dios a través de Jesús, empieza a buscarlo. Pero como para retenerlo, como tú eres mío, no te puedes apartar de mí, no te puedes ir. Buscar a Jesús. ¿Por qué buscar a Jesús? ¿Qué motivaciones hay? ¿Qué sentido tú y yo le damos en la búsqueda constante de Jesús? ¿Por qué salimos a buscarlo? ¿Lo buscaremos con afán, por necesidad, por curiosidad, porque hay alguna situación que se nos desborda y no podemos controlar? O por algún interés quizás mezquino, porque eso puede llegar también a pasar. ¿Cuál es el peligro de todo esto, queridos amigos? Buscar a Jesús para para convertirlo en un medio para obtener algún tipo de beneficio. Podemos caer en ese en ese error de buscar a Jesús para convertirlo como como en un pequeño talismán. Utilizarlo a él, beneficiarme de él para mi propio provecho, para mi propio beneficio, para obtener algún tipo de de ganancia. Por eso, la respuesta de Jesús es sorprendente. Cuando le dicen a él, todos te buscan, uno pensaría que a Jesús hubiera dicho, listo, ya voy para allá. Vamos otra vez a estar con la gente. Voy a estar otra vez con todo el montón de gente con el que estuve en el día de ayer. Pero no, la respuesta de Jesús, repito, es sorprendente. Él les dice, dice San Marcos en el versículo treinta y ocho, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, pues para esto he salido. Jesús no regresa al mismo lugar. Jesús no quiere volver a estar donde estaba antes. La decisión de Jesús es muy sabia. ¿Por qué? Porque estará cansado de la gente, estará demasiado estresado. No. Vamos a otra parte, Jesús rechaza la propuesta de Simón. Jesús no cae en la tentación del éxito inmediato. No se deja manipular por sus discípulos, ni se pondrá al servicio de sus intereses. En el fondo, en el fondo estos hombres que estaban con Jesús, al ver todo ese, toda esa fama que Jesús estaba adquiriendo, esa fuerza, ese fuerte movimiento, gente detrás de él, ellos inmediatamente caen, como podríamos caer todos, en la tentación de que, de si estamos con este hombre, nos va a ir muy bien. A lo mejor en el fondo Jesús decide irse para otro lugar, porque sabe muy bien y conoce muy bien de qué estamos hechos los seres humanos. Y cuando nosotros empezamos a recibir ciertos beneficios, porque estamos cerca del árbol que más sombra nos da, nos vamos acomodando, vamos, digamos, nos vamos beneficiando. Esa es cuando Jesús dice, no, esta gente me está buscando y me quiere como utilizar. Es necesario ir a otros lugares. Jesús no se deja atrapar por los discípulos. Jesús no se deja, digamos, institucionalizar. Es decir, Jesús, Jesús no quiere crear su propia, su propio culto, su propia religión, su, no, Jesús no quiere crear eso. Jesús lo que quiere es llevar el mensaje del evangelio para que muchos vivan la experiencia del Padre del Cielo y entren en la experiencia del Reino de los Cielos. Jesús no está buscando ni adeptos, ni seguidores propiamente, sino aquel que lo quiere seguir es porque está dispuesto a entrar en la dinámica del Reino de los Cielos. No es tanto seguir a Jesús como, como, como un hombre, sino es seguir su propuesta, que es la propuesta del Padre del Cielo, que se llama Reino de los Cielos. Su tarea lo dice muy bien en el evangelio. Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique, para que predique también allí. ¿Qué es lo que predica Jesús? El queridma, el reino de los cielos. El reino de los cielos fue, digamos, el contenido de la predicación de Jesús. Jesús no predica de sí mismo. Jesús predica es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que el hombre, que la mujer descubran que Dios está en medio de ellos, de que Dios reina en ellos, de que Dios ha puesto su tienda, su mora. El anuncio del reino de los cielos, buena noticia. Jesús no busca el éxito, ni busca llamar la atención de las personas. Por eso, queridos amigos, Jesús constantemente está en una actitud de, de oración. ¿Por qué? Porque la oración lo ayuda a no caer en el ego, en el falso ego, en la propuesta que le hacía el tentador al inicio de su vida pública. El gran peligro en el que podría caer Jesús, de, de convertirse en el centro de todo. Y Jesús no quiere convertirse en el centro, sino que sea él el que invite a hombres y mujeres para que vivan la experiencia del reino de los cielos. Por eso Jesús anuncia el queridma. Y el queridma no es solamente para una pequeña aldea de Cafar, en, en, de Galilea, en Cafarnaún, o en otra aldea de, de, de la Galilea, sino que ese mensaje de Jesús siga, siga llegándole a tantas personas. No busca el éxito, no busca llamar la atención, lo que busca es convertirse en, en, en un instrumento para que el mensaje del Señor pueda llegar a tantas personas. Jesús ha salido para, para eso es salido. Dice el texto. Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos. Para que predique también allí, pues para esto es salido. Eso es bien importante en el evangelio. Jesús es consciente que él ha salido, ha salido para algo importante. Yo tengo aquí tres elementos que nos pueden iluminar esa expresión de para eso es salir. La primera, Jesús sale para no encerrarse en un, en un mismo, en un mismo lugar. Jesús no quiere quedarse encerrado. Jesús no, no puede quedarse como, como anclado en un, en una porción de tierra, en una aldea. Recordemos que Jesús quiere llegarle a todos, a muchos, a muchas personas. Entonces Jesús dice, he salido para no quedarme solamente en esta aldea. No son los únicos. Hay otros más. La mirada de Jesús, queridos hermanos, es una mirada mucho más amplia. Segunda idea. Ha salido de Dios para cumplir una misión. Jesús es consciente. ¿Para qué he salido? He salido de, he salido para encontrarme, para encontrarme, para encontrarme con la gente. He salido para proclamar, para transmitir un mensaje de salvación. Tercera idea, muchachos. He salido del sepulcro, es decir, un Jesús resucitado, un Jesús que, que no se queda sepultado, sino que, que sale, que sale para dar luz, para dar vida en nosotros. Vamos a entonces ahora a entrar en un momento de, de, de contemplación, de contemplación, de meditación. Vamos a volver a retomar el evangelio. La palabra que se nos ha dado. Salir de nosotros mismos para entrar en la dinámica con el Padre del Cielo. Salir de nuestros egoísmos, salir de nuestra zona de confort, para entrar en esa dinámica, en esa dinámica que se llama encuentro personal con el Padre del Cielo. romper, muchachos, con la rutina, romper con el activismo para entrar en un espacio de oración con el Padre del Cielo. Empecemos, muchachos. Dios, a ti y a mí nos sorprende la actuación de Jesús. Lo que hace Jesús nos sorprende, nos llama profundamente la atención. La actitud de Jesús. alejarse del bullicio, del activismo. No por rechazar a las personas, sino para entrar en la dinámica del Padre del Cielo. Eso es sorprendente para nosotros. porque lo haces, porque lo hará, porque quiere alimentarse, porque a la vida, muchachos, hay que darle un alimento espiritual. un lugar solitario. Un lugar, muchachos, para para entrar en intimidad. Hay lugares especiales para para tu oración, en tu casa, en tu cuarto, en tu parroquia, en un lugar de la naturaleza, un espacio bonito, tranquilo, sosegado. No podemos entrar en esa dinámica de la oración en un lugar donde hay muchos distractores, mucho bullicio, mucha contaminación. Es difícil entrar en la dinámica de la oración. Por ejemplo, conduciendo el carro es difícil o en un lugar donde hay tanta gente. Por eso es importante el retiro espiritual en un lugar especial para estas experiencias. ¿Qué es lo que más nos puede atraer de un Jesús orante? De un Jesús que le da todo el valor, todo el sentido a la oración, a la espiritualidad. ¿Qué nos atraerá de Jesús? Esa disponibilidad, esa relación tan fuerte con su Padre del Cielo. Ahora vamos a mirar la propuesta de Simón, de Simón Pedro, volver a Cafarnaún porque allí todos te buscan, le dice Simón al Señor, volver atrás. Y la respuesta de Jesús es no, no, no vamos a volver, vamos a ir a otro lugar, vamos a tener otra experiencia diferente, vamos a ir a otros lugares. El reino de los cielos no se puede encasillar en una pequeña aldea, en una pequeña casa. Jesús es un hombre profundamente libre, no se deja manipular de Simón ni de los otros. Su fidelidad a la misión del Padre, su desapego muchachos, el desapego del propio ego, la apertura a los otros. El compromiso, el compromiso que tiene Jesús de llegarle a otras personas, llegar a tocar otros corazones, no quedarse en la misma parte, no es echar raíces profundas en un lugar y volverse indiferente frente a los otros lugares. Jesús no echa raíces en un lugar, sino que se va extendiendo, se va regando, como una planta de estas que se van regando por el campo, pero no se quedan en un mismo lugar. Por eso Jesús le dice a Simón, vamos a otro lugar, vamos a estar con otras personas, otros mundos, otras experiencias, lugares apartados, solitarios, pero a la vez poblados de personas que tienen hambre de Dios, necesidad de Dios. Otro elemento importante en esta meditación, cuando sentimos la necesidad del silencio y de la soledad, muchachos, amigos, hay que apagar tanto ruido, nos tenemos que desconectar de tantas cosas, entrar en esa dinámica del silencio, del silencio interior, no del mutismo, no del rechazo a las personas, sino ese silencio interior que nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, y al encontrarnos con nosotros mismos, nos estamos encontrando con nuestra realidad, y dentro de nuestra realidad está la presencia del Señor. Lugares apartados, lugares descontaminados, hay lugares muy tóxicos, hay lugares muy dañinos, hay espacios en los que uno no debería de entrar, no hay que abrir todas las puertas, hay puertas que no deberíamos de abrir, entonces la espiritualidad nos invita a todo eso, como Jesús, buscar un espacio apartado, aprender a retirarnos, aprender a abrir una puerta a la espiritualidad por medio de la oración. Vamos a hacer un rato, un momento de oración, un ratico, un pedacito, en casa, cierra los ojos, Jesús, te confieso que no te conocía, no te conocíamos, cuánto bien me hace descubrir tu estilo de vivir, Señor, ayúdanos a que te conozcamos mejor, hoy hemos conocido algo muy propio de tu ser, te alejas para acercarte al Padre del Cielo, ayúdanos, Señor, también a tener la misma actitud, alejarnos de muchas cosas para entrar en sintonía con tu Padre del Cielo. Me atrae la relación que tienes con tu Padre, una relación entrañable, amorosa, sincera, desde la libertad. nuestra experiencia de fe muy pequeña en comparación a la tuya. Ayúdanos, Señor, a sentir una necesidad de relacionarnos cada día más con tu Padre, a dejar atrás los temores, las inseguridades y estar cerca de tu Padre a través de la oración. Qué grande eres, Jesús, cada día te amamos, te añoramos, te deseamos, pero no para retenerte, porque eres libre, porque no eres exclusivamente de nosotros, sino de todos, de toda la humanidad y quieres llegar a todos. Ayúdanos, Señor, a verte así, que eres de todos, no de unos cuantos. enséñanos, Señor, a orar como tú, desde el corazón, desde el silencio, desde la pequeñez, que nuestra oración no sea una oración cargada de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de autosuficiencia, sino que sea una oración desde nuestra pobreza, desde nuestras limitaciones y fragilidades. Danos, Señor, un corazón abierto a los demás. Por eso la oración, por eso la espiritualidad, a superar toda forma de egoísmo. Ayúdanos, Señor, a no instalarnos en nuestra pequeña zona de confort. Ayúdanos, Señor, a verte en los demás. Gracias, Señor, porque nos has escuchado. ¿Cuál será el compromiso, muchachos? Porque este espacio de la hora con Cristo, amigo, nos debe llevar siempre a qué? a un compromiso frente a nuestra propia vida. Yo pensaría que el mejor compromiso que tendríamos para esta tarde de verano, hoy viernes, 5 de julio, es sacar un espacio, un espacio privado para nuestra oración personal. Es importante ir a la parroquia, es importante estar en el grupo de oración, compartir con los hermanos en comunidad, es muy importante el rosario en casa, la meditación, etcétera, etcétera, con nosotros, pero también es muy importante, amigos, sacar un espacio entre él y cada uno de nosotros, tú y yo en solitario, que ese sea nuestro compromiso, un compromiso que se pueda realizar en nuestra vida cotidiana, sacar un espacio para la oración. Ya para terminar, porque ya, ya nos faltan 10, faltan 12 minuticos para las 5, orar en el silencio del corazón, Dios que amas a todo ser humano, queremos vivir en comunión contigo en el silencio y en el amor, Dios de consolación, aunque no sintiéramos nada de tu presencia, tú estás ahí, tu presencia es invisible, pero tu espíritu está siempre con nosotros, Dios de amor, por el espíritu santo, tú estás siempre presente, tu presencia es invisible, pero vives en el centro de nuestra alma, incluso cuando no somos conscientes de hecho. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, Jesús, maestro interior, la lectura orante del Evangelio, proyecto para nuestra espiritualidad, para ir fortaleciéndonos en el seguimiento del Señor Jesús. Amigos, continuamos entonces en este tiempo ordinario, vamos a a no a no desconectarnos de nuestra vida espiritual, nuestra oración en casa, en tu parroquia, el domingo, el domingo es un día muy importante para nosotros como cristianos, el domingo un espacio fundamental para nuestra vida como creyentes, para fortalecer nuestra vida, para vivir y celebrar la fe de una forma personal, individual, pero también comunitaria, porque la fe no la vivimos desde nuestra individualidad, sino con nosotros en la iglesia, en tu parroquia, orando unos por otros, por eso yo los invito cada día para que aprovechen la la celebración dominical, celebrar la vida, alimentarnos de Jesús, escucharle a él, experimentar su perdón y su paz, por eso la Eucaristía es tan importante y tu oración personal, aprendamos del Señor Jesús que sacó espacios para su interioridad, para estar cerca del Padre del Cielo. A todos ustedes, muchas gracias por habernos permitido llegar hoy a sus casas, a sus hogares, que el Señor los siga bendiciendo y que la Virgen Santísima los cubra con su manto amoroso. Una buena tarde para todos. Radio Católica Unidos por Cristo y María y María Radio Católica 市 y ...